Lo llaman el quema tierras, a un prieto de tres coronas Se las ganó en tres distancias, en carreras muy cabronas Todas las ganó sin cuarta, sus papás se movían solas Ya en el registro su nombre, primer destello de tu... El que viene por la vara, el coqueto por el carril izquierdo El coqueto, el coqueto, mira no más, se va a vestir de gala el día de hoy Viene el adio castañero, el coqueto Ahí estamos mis amigos, el gallito Fernando Yayo De locuca Ok, la rifa del primer seis en beneficio de la niña Wendy ¿Se la sacó el número qué? El número cuatro, el número cuatro tiene la... El coqueto, ahí el coqueto mis amigos Esta es la reina que lo va a decir Esta es la reina que lo va a decir En beneficio de Wendy, pues, el evento del día de hoy Mis amigos, así que ya saben, pues Vámonos a cerrar ya ahí Gracias amigos, son ciento sesenta y cinco metros de la tira Que se ocuparon, recupren, señores clientes Es un reglamento para sentirlo Es un reglamento Es un reglamento para sentirlo Agarra tiempo, señores Cuánto va, cuánto va Catorce van Catorce van Catorce van Catorce van Catorce van Ahí le va mi amigo, Juanquín Catorce van Catorce van Y abajaron a este prieto Qué belleza de animal Que el perro no tiene plumas La llegas para llorar Y las fuerzas del mundo que le gustan van a entrar Noé le dijo a Joaquín, ay te lo voy a encargar Ya llegó a Kennedy en Texas, Luis Villano va a cuidar Ya vienen varias carreras, las tenemos que ganar Al Chalenguer de Oklahoma llegó el Prieto a la final Y un cabecero mañoso nunca lo dejó arrancar Porque al abrirse las puertas, lo jaló y se quedó atrás Para ir a los laditos, tenía que clasificar En Ayogua le dijeron que había otra oportunidad Fue y les puso el mejor tiempo y a la costa fue a parar En la pista, las encuestas, nadie lo daba a ganar ¡Suscríbete al canal! En las 350 y en 400 igual En la de 440 les puso un récord mundial Todas las ganó sin cuarta y se fue de semental ¡Suscríbete al canal! Gracias.